Y llegaba la segunda clasificación del fin de semana La primera fecha de la temporada 2020 en Autódromo de Viedma Después de la pole provisional de Mariano Werner el día viernes Se venía la segunda ronda de clasificación con un poco más de temperatura Y justamente los que abrieron el fuego eran otra vez los pilotos del grupo 1 Con Mariano Werner a la cabeza que daba su primer intento No lograba mejorar el tiempo Atrás iba a venir Agustín Canapino que había sido bajado provisionalmente de su quinto puesto Por Juan Cruz Benvenuti Pero luego recuperaba posiciones y escalaba hasta el cuarto puesto Aunque finalmente al final de la jornada iba a terminar octavo Facundo Arduzzo que de tercero pasaba a ser segundo Quedando a una décima y moneda Del tiempo de la pole que tenía Werner el viernes Pero iba a recortar aún más lo hecho en la jornada de ayer Mariano Werner Con el Ford del DTA Con un tiempo de 1.29497 milésimas Para firmar definitivamente La pole position de esta primera carrera de la década Que luego va a ser puesta en peligro por Julián Saltero Pero ya vamos a llegar a ese momento Juan Bautista de Benedictis que marcaba el cuarto puesto provisional Después cayendo al séptimo puesto definitivo al final del día Y Manu Urcera que después de haber tenido un día trágico en la jornada del viernes Mejoraba un poquito hasta el puesto 27 Pero con problemas de caja que le impedían concluir la tanda de manera normal Salía el grupo 2 a la pista A buscar mejores tiempos Y entre ellos Mauricio Lambiris Quien cerraba vuelta a 4 minutos del final Marcando el puesto número 9 Provisional que luego iba a quedar bastante más atrás En el puesto 16 Iba a concluir el día sábado Y Gastón Mazzacane que escalaba al puesto número 4 Para luego ser relegado al sexto puesto final Un trompo de Josito de Palma Que no tuvo ninguna jornada buena Ni la del viernes ni la del sábado En el autódromo de Viedma en esta fecha inaugural Y Gastón Mazzacane que en el afán de ir por un último intento Se ponía de costado en el frenaje de la última curva Salía el grupo 3 a la pista Con Esteban Gini que en el día de ayer había marcado el tercer puesto provisional Y que hoy iba a intentar revalidar lo hecho En la primera sesión clasificatoria Con Martín Bruno que más adelante iba a tener un momento complicado Cuando quedaba cruzado en pista Además el resultado no fue bueno quedando en el puesto 33 Y Esteban Gini que en el afán de mejorar Cometía errores Y quedaba estancado en un décimo puesto final Alan Ruggero que un poquito mejor estuvo en el día de hoy Con respecto al día de ayer Quedaba en el puesto 32 Y finalmente Esteban Gini cerrando la tanda En la décima colocación final Después de haber hecho un excelente resultado en el día de ayer Pero no reafirmaron el día de hoy Ahí lo vemos a Bruno cruzado en el medio de la pista Y por atrás venía Sergio Bloch y de casualidad logró esquivarlo Nicolás Buenelli que quedó en el puesto número 12 A cuatro décimas de la punta Destacamos que quedaron 31 autos dentro del segundo Y salió el último grupo A clasificar el grupo de los debutantes Y uno de ellos Diego Ciantini va a poner la sorpresa Del fin de semana De los primeros dos días de actividad Quedando en el puesto número 3 Marcando un 2-3 para el equipo Renault Sport Torino Team Ciantini que quedaba nada más que a dos décimas Del Poleman Werner Y por detrás iba a venir Julián Santero Quien iba a marcar el 1 provisional Pero luego iba a ser recargado al cuarto lugar Con este Ford que vemos en pantalla Por exceder en un milímetro El despeje máximo permitido del Ford Luciano Ventricelli con problemas durante todo el fin de semana Quedó en el puesto número 44 Después de este trompo Este semi-trompo que vemos en imágenes Y Marcelo Agrelo Que debe ser el mejor debutante en el día de ayer Hoy quedó estancado En un puesto número 15 El Torino sigo a boxes Excedido en el frenaje de la última curva Y así quedaba la clasificación Con Mariano Werner en la pole Sacándole una décima a Facundo Arduzzo Que fue el segundo Diego Ciantini que fue certero Tercero La primera serie Mariano Werner con Julián Santero La segunda Arduzzo con Castellano Y la tercera Diego Ciantini Con Gastón Massacani